Hola, muy buenas noches a todos mis amigos, a todas las familias tecolotlenses, a los hijos ausentes. En esta noche buena, fecha especial para todos, mi familia y yo queremos desearles una muy bonita Feliz Navidad, deseando que en sus familias haya mucha paz, armonía, pero sobre todo salud. Todos sabemos que ha sido un año de dificultades y de muchos cambios, pero desde el gobierno municipal no hemos dejado de trabajar por los tecolotlenses. Como ustedes lo han visto a través de las redes sociales, estamos trabajando muy fuerte en materia de salud, de educación, de infraestructura en las comunidades, entre otros rubros. Pero también quiero desmentir categóricamente algunos comentarios que se dieron en las últimas semanas en torno a mi participación política en Tecolotlán. Les comparto que desde hace 20 años he sido un militante activo del PRI y aquí sigo trabajando por los tecolotlenses y así lo seguiré haciendo, seguiré abriendo camino para dejar huella en Tecolotlán. Les deseo de corazón una muy Feliz Navidad y un fuerte abrazo para todos.